Con tu cuerpo, tus ojos y con tu alma Mientenme, dime que yo por ti soy el más que amas Amame, cuando sientas deseos de mi presencia Dime que no te amas, como te amo yo Porque en mi corazón, porque estás loco Yo siempre te amaré, poco a poco Amame, yo soy feliz con ti Amame, amor Porque sin tu reza, yo te provoco No quiero soledad, ni tú tampoco Y quiero ver que estoy, aquí contigo Amame, amor